Paso de nueva onda tropical generará más precipitaciones en todo el territorio nacional. Venezuela y China afianzan alianza para el crecimiento de ambas naciones. Venezuela y China afianzan alianza para el crecimiento de ambas naciones. Venezuela y China afianzan alianza para el crecimiento de ambas naciones. Nuevamente a la hora de estar informados Néstor Vito Landa y Nelcio Oviedo listos. Así es, un gusto. Buenas noches Nelcio Oviedo Corrales. Amigos, vamos con los detalles de todas las informaciones. Comenzamos con una situación internacional calificada como de vida o muerte y es que el presidente de los Estados Unidos Joe Biden retiró a la población de la costa de Florida la importancia de evacuar el lugar ante el inminente impacto del poderoso huracán Milton de categoría 5 y que avanza con fuerza hacia esa zona. Se espera que Milton toque tierra este miércoles por la noche cerca de la bahía de Tampa con consecuencias realmente devastadoras para la población que allí habita. Biden advirtió este martes que el huracán Milton podría ser el peor huracán que azote Florida en más de un siglo por lo que instó a la población a abandonar la ciudad lo antes posible. El mandatario asegura que no se trata de una exageración y aunque esperan que Milton se degrade antes de tocar tierra, los pronósticos es que el sistema meteorológico sigue fortaleciéndose en su avance a territorio norteamericano. Según estimaciones preliminares, el huracán Milton podría causar daños financieros de hasta 175 millones de dólares. Mientras tanto, las autoridades de Florida han declarado de emergencia ante la amenaza que representa el huracán Milton en el mayor categoría registrado este año y que se prevé que el ciclón impacte con fuerza este miércoles en el área de Tampa. Es así, Nelsi. José Pernalete de La Voz de América nos va a ofrecer todos los detalles sobre esta información. El huracán Milton alcanzó categoría mayor este lunes según la más reciente actualización del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Las autoridades ordenaron la evacuación de zonas donde potencialmente se espera el impacto en el estado de Florida, especialmente en el área central desde Tampa hasta Orlando. Gran parte de la costa oeste de Florida está bajo la amenaza por impactos del núcleo de Milton este miércoles. En todas partes, desde el norte, a través de la región de la Bahía, hasta Sarasota, Port Charlotte, Fort Myers, todos en esta región están en riesgo mortal. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha declarado emergencia en más de 50 condados y advirtió que es momento inmediato para tomar previsión. Y no importa si llega a Tampa a Brandon, si están en el suroeste de Florida, lo van a sentir, así que a prepararse. En el sur del estado, la advertencia es de tormenta tropical y está asociada con riesgo elevado en zonas costeras y residenciales. La Junta de Escuelas Públicas sopesa posibles medidas de emergencia. Esta es una tormenta importante y es importante que estemos preparados. Los impactos probables en Miami-Dade incluyen lluvia, inundaciones y posiblemente vientos de fuerza de tormenta tropical. Tanto el Servicio Nacional de Meteorología como las autoridades estatales y locales reiteran que es momento de establecer planes y rutas de evacuación hacia albergues oficiales. José Pernalete, Voz de América, Miami. Gracias a José Pernalete. Y es que el potente huracán Milton ya entró en los libros de récords al alcanzar la categoría 5 en menos de 24 horas. Y su impacto podría causar condiciones climáticas realmente catastróficas. Pero, ¿sabe usted qué es un huracán? ¿Qué hace que estos se intensifiquen tan rápidamente? ¿Y cuáles destrozos podría causar dependiendo de su intensidad en la escala Zafir-Simpson? Veámoslo en el siguiente reporte. Todo huracán comienza siendo un ciclón que se forma específicamente en el Atlántico Norte y el Noreste del Pacífico. Entre los meses de junio y noviembre y para convertirse en uno de los fenómenos más grandes y violentos de la Tierra, que en ocasiones puede arrasar con edificios y poblaciones enteras, necesita que se conjuguen cuatro factores básicos para hacer así honor a su nombre de huracán. Estos factores son, uno, que haya una capa espesa de agua caliente en el océano y la superficie de esta agua esté por encima de los 27 grados centígrados. Dos, vientos que converjan y asciendan dentro de esta área girando en dirección contraria a las agujas del reloj. Tres, que el aire húmedo y caliente que viene del océano suba y se enfríe alimentando las nubes. Y por último, que como en una especie de fiesta, inicie un baile de calor, aire y agua formando fuertes lluvias. La velocidad de los vientos es lo que determina la potencia del huracán y según su intensidad se puede clasificar en cinco categorías en la escala Zafir Simpsom que sirve para medir su poder destructivo. Un huracán de categoría 1 presenta vientos de entre 119 y 153 kilómetros por hora ocasionando daños parciales en techos, postes, cables de luz y posibles apagones. Un huracán de categoría 2 presenta vientos entre 154 y 177 kilómetros por hora generando daños graves en techos y revestimientos de las casas, así como también apagones totales. Los huracanes de categoría 3 constan de vientos entre 128 y 208 kilómetros por hora dejando daños devastadores con suministros de agua y luz interrumpido por días o semanas. En la categoría 4 los huracanes presentan vientos de entre 209 y 251 kilómetros por hora ocasionando daños estructurales en casas y dejando áreas residenciales totalmente bloqueadas por árboles y postes. Finalmente, los potentes huracanes como Milton, de categoría 5, registran vientos de más de 252 kilómetros por hora dejando casas completamente destruidas y regiones inhabitables durante semanas o meses. Especialistas aseguran que el cambio climático está acelerando la formación e intensificación de estos fenómenos meteorológicos que anualmente se cobran la vida de miles de personas, especialmente en México, Estados Unidos y el Caribe por ser las zonas más vulnerables a ser azotadas por este tipo de sistemas climáticos. Amigos, y ahora pasamos a Venezuela, donde se esperan lluvias y descargas eléctricas en las próximas horas. Esto con la llegada de la onda tropical número 43 al país. Según el INAMEC, este fenómeno meteorológico ingresará al territorio nacional en las próximas horas, específicamente por la zona de la Guayana Ezequiva. Se esperan lluvias de intensidad variable, acompañadas de descargas eléctricas en gran parte del país. Las regiones que se verán más afectadas por este evento climatológico son Guayana Ezequiva, Bolívar, Delta Amacuro, Sucre, Miranda, Distrito Capital, La Guaira, Aragua, Carabobo, Yaracuy, Falcón, Lara, Llanos Centrales, Occidentales, Los Andes y Zulia. Por otro lado, el Instituto también señaló que se prevé el arribo de la onda tropical número 44 para el 11 de octubre. En Zulia, las autoridades exhortan a la población a extremar las medidas de prevención ante los fuertes aguaceros que continuarán registrándose en esa entidad. A propósito de la muerte por inmersión de la niña Andrea Virginia Caballero Valdés, de 11 años de edad, registrada este lunes mientras se bañaba en la lluvia y fue arrastrada por la corriente de una cañada que atraviesa los sectores Integración Comunal y Cardonal Sur, en Maracaibo. El director de protección civil en la entidad, Benito Mendoza, alertó a padres y representantes sobre el riesgo que esto representa. Que lamentándonos mucho, los niños se prestan para jugar cerca de quebradas, de cañadas, pensando que es un esparcimiento, que van a estar allí y no saben que es un peligro potencial. Que estén pendientes de sus hijos en el monitoreo de que ellos no pueden estar, con estos aguaceros que están cayendo, ráfagas de viento y tormentas eléctricas, los impactos de un rayo, que un posta puede estar produciendo ya este contacto con la tierra y la negación de agua allí que pueda prolongar la corriente eléctrica. Ante las intensas lluvias que amanecieron este martes en municipios como Maracaibo, San Francisco, La Cañada de Urdaneta, Jesús Enrique Lozada y parte de la costa oriental del lago, Mendoza informó se anegaron diversos sectores, al tiempo que destacó que continuará el mal tiempo en los próximos días. Tenemos la onda número 43 que ya se aproxima, está por entrar a la Guayana Esequiba. Tenemos que posiblemente también la onda número 44 que viene ya por el Atlántico. Y los exhorto a que vean primero las noticias antes de salir, porque no saben si pueden ser presas también de este fenómeno atmosférico, que estén atrapados allí con sus vehículos. Si no tienen nada que hacer, no salgan. Las fuertes lluvias registradas en las últimas horas en la ciudad de Maracaibo, además provocaron serias inundaciones en las instalaciones del ambulatorio del sector Sabaneta. También se pudo conocer que en el barrio Lomitas del Zulia, un árbol cayó en la carretera, obstruyendo completamente el paso vehicular en la zona. En el estado de Mérida se mantiene activo el estado mayor de lluvias, que busca minimizar el impacto de las mismas en zonas vulnerables. Las autoridades locales informan que se han hecho durante los últimos meses trabajos de drenaje y limpieza de alcantarillas, esto de la mano con las comunidades. En este caso, en el municipio de Libertador de Mérida, hemos canalizado y dragado aproximadamente 15.3 kilómetros de quebradas, ríos, principales cuencas del municipio, lo cual, ante lo que es actualmente la llegada de la lluvia, ha mitigado cualquier efecto negativo ante los torrenciales aguaceros que han venido cayendo en la ciudad. Aseguró la autoridad que, pese a los torrenciales aguaceros registrados en los últimos días, no se ha impactado en las comunidades de forma negativa gracias a la prevención. Eso, bueno, ha permitido no tener afectaciones mayores en el municipio de Libertador, con la llegada de la lluvia, no se ha colapsado las principales vías de nuestro municipio de Libertador, como sucedía, pues, en tiempos pasados. Así que, bueno, de verdad que ha sido muy efectivo el trabajo con Protección Civil Municipal, con la Dirección de Vialidad, con la Dirección de Ambiente de la Alcaldía del municipio de Libertador. El estado mayor de lluvias está integrado por representantes de diversas instituciones de seguridad, salvamento y rescate bajo la conducción de gobernantes de la entidad. Desde el Estado de Mérida, Raquel Alarcón, Noticias Benevisión. Cambiamos de tema. La Asamblea Nacional instaló una comisión especial para revisar las leyes electorales y recomendar posibles reformas de cara a los próximos eventos comisiales en el país. La instancia la preside el diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela, Francisco Amelianch, quien estuvo acompañado por varias organizaciones opositoras intervenidas por el Poder Judicial. Recordemos que el pasado jueves el Parlamento venezolano creó tres comisiones de trabajo para reformar las leyes y normativas del sistema electoral, un proceso por el que se abrió un diálogo político con diversos partidos de la nación. En tanto a cómo se realiza la revisión de estas normas, la primera subcomisión se encargará de revisar la carta magna en el ámbito electoral. La segunda mesa técnica se encargará de evaluar la revisión del funcionamiento de los partidos políticos y los grupos de electores en Venezuela. Y por último, la tercera subcomisión trabajará las reformas de las leyes o el desarrollo de nuevos instrumentos legales. Y vamos con más información. El diputado de la Asamblea Nacional y el excandidato presidencial por el Partido Acción Democrática, Luis Eduardo Martínez, informó que propondrá una segunda vuelta electoral presidencial. En la jornada, diálogo del Parlamento. En tal manera de hacer posible que los votos de los venezolanos permitan una representación mucho más equilibrada en los distintos órganos legislativos. El tercer punto que se convino en promover es que el registro electoral se abra desde cero, se construya en un nuevo registro electoral para de una vez por todas determinar con exactitud cuántos son los venezolanos que tienen derecho a votar y que quieren participar. Y el cuarto punto que se convino en empezar a tratar es la doble vuelta electoral presidencial. Martínez detalló que este planteamiento garantizará una mayor legitimidad. El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Álvarez, confía en que muy pronto las autoridades españolas podrán realizar una visita presencial a los dos ciudadanos vascos detenidos en Venezuela. El diputado español también espera que estas personas puedan regresar con sus familias que se encuentran en el País Vasco. No obstante, Álvarez recordó que recientemente el gobierno venezolano emitió una nota verbal donde autorizaba a la administración de Pedro Sánchez para que ejerciera la protección consular de José María Abasoa Baldovinus y Andrés Martínez Adasme, quienes han sido acusados por las autoridades venezolanas de, presuntamente, ser responsables de espionaje con fines políticos, motivo por el cual se encuentran detenidos actualmente. Y Venezuela y China se comprometen con la creación de un nuevo orden político y económico, esto con el objetivo de afianzar las alianzas estratégicas entre ambas naciones. Así lo informó la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, quien sostuvo un encuentro con el embajador de China en Venezuela, Lan Hu, donde revisaron el mapa de cooperación bilateral de ambos países, mapa que alcanza actualmente más de 600 acuerdos estratégicos. Rodríguez señaló que, en el ámbito multilateral, conversaron sobre el rol de los BRICS en la transformación energética actual, cooperación y desarrollo compartido que fortalece el mundo multipolar emergente. Asimismo, destacó la voluntad de seguir trabajando por la paz y la unión de ambos territorios. A juicio del alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Joseph Borrell, la solución a los problemas de Venezuela pasa por el diálogo político y requiere del apoyo de la comunidad internacional. El diplomático señala que el caso venezolano será abordado nuevamente durante la próxima sesión del Consejo Europeo, que se realizará los días 17 y 18 de octubre, siguiendo la solicitud presentada por España. Mientras tanto, el funcionario insistió que el bloque comunitario solo reconocerá los resultados del pasado 28 de julio si se publican las actas electorales y se logra la verificación de forma independiente. Sobre la posibilidad de aplicar sanciones a Venezuela, Borrell se mostró poco partidario de este tipo de medidas que puedan afectar también a la población. El gobierno nacional y representantes del sector porcino ajustan sus planes para cubrir la demanda durante la temporada navideña. El ministro para la Agricultura Productiva y Tierras, Menry Fernández Pereira, se reunió con representantes de este sector con el objetivo de establecer un plan de acción que permita cubrir con la producción nacional en la época decembrina. Este encuentro forma parte de una serie de mesas de trabajo que se han efectuado con los diversos sectores productivos del país para el abastecimiento a nivel nacional. De hecho, el pasado viernes, la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, realizó una reunión de trabajo con el Gabinete Económico a fin de evaluar las acciones que se tomarán en los próximos meses. En ese encuentro, Rodríguez aseguró que la meta es que los ciudadanos disfruten las fiestas en paz y en unión familiar. La Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicio ANSA asegura que desde octubre hay abastecimiento de productos navideños importados como pernil, aceituna, alcaparras y turrones. En el noveno mes del año se comienza a ver como varios supermercados tienen exhibición de los ingredientes del plato navideño con capacidad de 4.5% para reponer requerimientos de compra, precisó Italo Atencio, titular de ANSA. Porque ya aprendimos que puedo conseguir precios distintos, no si compro ahora. Y probablemente si lo dejo para última hora, pues no voy a pagar el costo del apuro. Durante el evento Radiografía del Retail, en su segunda edición versión mujeres, el abastecimiento en general se ubica en 97%, superando el fenómeno de lo que se conoce como compras nerviosas, dijo Atencio. El último momento que hubo compras estacionales fue durante el periodo del 20 de julio al 4 de agosto. La gente se abasteció, el mes de agosto tuvo ese resultado, pero ya en el mes de septiembre las compras han venido a ser o se han comportado igual que lo que había pasado en los meses anteriores. En cuanto al costo de la canasta ANSA, conformada por 28 productos en 86 categorías para una familia de 4 personas, dijo que está valorada en 255 dólares. El líder gremial señaló también que el venezolano hace compras selectivas mensualmente por el beneficio del costo eficiente y también por la estabilidad cambiaria. Diana Vázquez, Noticias, Benefición. Mil dólares en efectivo fue el móvil del crimen en contra de la comunicadora social Mercedes Herrera, hallada muerta en su vivienda en San Juan Bosco, en Altamira, aquí en Caracas. Así lo reveló el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. Según autoridades, los presuntos responsables de la muerte de la mujer fueron su empleada doméstica, Franjali Carolina Ortiz, de 25 años, y su novio, Neyker Gutiérrez, de 30. Los funcionarios aseguran que las pesquisas realizadas determinaron que Ortiz habría sido la autora intelectual y material del crimen. El director del CICPC, Douglas Rico, detalló que Franjali habría acudido a la vivienda normalmente a realizar las labores domésticas, pero en esta oportunidad tendría otros planes. Por lo que en un descuido de Mercedes, Franjali permitió el ingreso de su pareja, quien supuestamente sujetó a la víctima por el cuello y la llevó a la habitación donde la amarraron mientras cometían el robo. Los agresores se apoderaron de varias prendas y mil dólares en efectivo para luego esperar en el lugar por varias horas para poder escapar. Sin embargo, antes de huir, decidieron tomar una bolsa plástica y asfixiar a la víctima hasta dejarla sin vida. El comisario reveló que para despistar a las autoridades, los presuntos delincuentes arrojaron los celulares que se habían robado en un transporte público. Recordemos que la periodista había sido denunciada como desaparecida por su primo, quien manifestó que no sabía de ella, decidiendo dirigirse a su vivienda a ver qué le había sucedido. Allí notó que estaban sus documentos personales, pero no sus teléfonos, por lo que presumió que hubiese subido al Cerro de Lávila a ejercitarse. Por ello, luego de la denuncia, las comisiones se trasladan a la vivienda y se encuentran con el cadáver sin vida de la mujer y en estado de descomposición. William Sánchez, Noticias Benevisión. Bien, es momento de hacer nuestra primera pausa. Amigos, recuerden, volvemos en muy pocos minutos con más información. Regresamos con más en Noticias Benevisión. Es momento de revisar la información internacional en lo que pasa en el mundo y lo hacemos en España, donde un incendio causado por un teléfono móvil cobró la vida de cuatro miembros de una misma familia. La batería del dispositivo habría explotado, generando una reacción química descontrolada, convirtiéndose en el detonante del fuego que se propagó rápidamente por toda la vivienda. El siniestro se desarrolló en la localidad sevillana de Guillena, al sur de España, y según las investigaciones de la Guardia Civil, el fuego inició en la planta baja, en un sofá donde se encontraba un teléfono móvil que estaba cargando. En este caso, según las fuentes, se unieron tres factores, que la batería colapse, que estuviese en la planta baja, con lo que la combustión tendió a ascender hacia la alta y que reposara sobre un sofá, que salió ardiendo de forma inmediata y actuó como elemento dispersor del fuego. Las víctimas, su matrimonio y sus dos hijos de 21 y 16 años respectivamente, se encontraban durmiendo en la planta superior y no pudieron escapar a tiempo. De acuerdo a las autoridades, la rapidez con la que se extendieron las llamas les impidió salir de la vivienda. Es el tercer día consecutivo en el que el humo proveniente de los devastadores incendios forestales ha dificultado las operaciones aéreas en Bolivia. Así es, Nelcy, lo que ha obligado a suspender los vuelos en varios aeropuertos de ese país, afectando significativamente la conectividad y la economía de la nación. El principal aeropuerto de Bolivia, Virubir, ubicado en Santa Cruz, ha tenido que cerrar sus puertas en varias ocasiones debido a la baja visibilidad causada por el humo. De acuerdo a las autoridades de la nación, la calidad del aire en Santa Cruz ha alcanzado niveles extremadamente peligrosos, obligando a las autoridades a recomendar a la población que evite salir a la calle y usar tapabocas, así como también se ha tenido que suspender las clases presenciales. El gobierno boliviano ha desplegado aviones, cisterna y equipos de bomberos para combatir los incendios, pero la magnitud del desastre ha superado los esfuerzos iniciales. Los incendios forestales en Bolivia este año han consumido millones de hectáreas, generando un daño irreparable. La crisis climática sigue escalando sin precedentes, pues el planeta se dirige a un calentamiento global de 2.7 grados por encima de niveles preindustriales. Según científicos, los 35 indicadores para calcular la salud de la Tierra alertan sobre un empeoramiento de temperaturas extremas preocupantes. En un informe de BioScience, los expertos indican que una de las constantes vitales que más ha fallado este año ha sido la temperatura media de la superficie terrestre que estuvo en máximos en 2023. Según los autores, esta situación no da señales de mejorar debido a que los tres días más calurosos de la historia fueron registrados en este 2024. No obstante, investigadores subrayan que hay soluciones viables para detener la crisis climática como aumentar la eficiencia energética, proteger y restaurar ecosistemas, fomentar hábitos alimentarios más saludables, centrados en los alimentos de origen vegetal, reducir la producción y el consumo, promover una economía más sostenible, así como implementar la educación ambiental, entre otras medidas. Y vamos con otras informaciones, tenemos que el Papa Francisco aseguró estar haciendo el esfuerzo por darle más responsabilidades a las mujeres en el Vaticano. Esto en respuesta a la Universidad de Lovaina, que calificó la posición de la Iglesia sobre el sacerdocio femenino como conservadora y reduccionista. En una conversación con jesuitas en su último viaje a Bélgica y Luxemburgo, el sumo pontífice indicó que las cosas están cambiando. Considera que cada vez las mujeres tienen papeles con responsabilidad más altas en la Iglesia. Recordó que el Ministerio para el Desarrollo Humano Integral, el equipo para la nominación de los obispos, el dicasterio para los religiosos y para la economía, están compuestos por mujeres. Y cerramos las noticias internacionales con la monarquía, porque el gran duque Enrique de Luxemburgo nombró a su hijo el príncipe Guillermo como lugarteniente representante del país europeo. Este cargo le habilita a asumir poderes que ahora solo desempeña el jefe de Estado y que suponen en un futuro el paso previo a su abdicación. Durante una ceremonia, el duque Enrique y el primer ministro Luc Frieden firmaron el decreto por el que se nombra el príncipe Guillermo en su nuevo cargo. Previo a esta firma, el príncipe heredero de 42 años prestó juramento ante el Parlamento abriendo oficialmente un periodo de transición y dijo que espera hacer lo mejor por el país y sus 670 mil ciudadanos. De momento, ni el padre ni el hijo revelaron la fecha del cambio de trono. Cabe destacar que este traspaso de poderes gradual es una característica especial de la monarquía de Luxemburgo, lo que ofrece al heredero un periodo para prepararse y ganar visibilidad antes de asumir con plenitud la jefatura del Estado. Bien, es momento de hacer una pausa. Amigos, al regreso recuerden, tenemos información del acontecer nacional, así que quédense con nosotros. Ya venimos. Amigos, y vamos a continuar con más de Noticias Benevisión. Vamos a iniciar nuestro recorrido por los estados del país para conocer las principales informaciones. Comenzamos. Sano y salvo fue rescatado un hombre que cayó al río Caroní. El hombre quedó identificado como Tirso Lugo, de 48 años, quien luego de caer de uno de los puentes del río Caroní, fue auxiliado por grupos de rescate. Una llamada a la línea única de emergencias del BEM 911, notificando la caída del ciudadano, hizo que los diferentes cuerpos de seguridad acudieran de inmediato al sitio. El sistema de emergencias fue activado en conjunto con los cuadrantes de paz, así lo informó en las redes sociales del BEM 911 el comisario José Zambrano. El ciudadano fue rescatado con vida cerca de Puerto Libre. La inmediatez de los bomberos de Caroní, protección civil, policía y equipo de funcionarios del BEM 911 hizo que el rescate fuese exitoso. El hombre de 48 años sufrió lesiones a la altura de la clavícula y fue trasladado hasta el centro de salud más cercano para que recibiera asistencia inmediata. Autoridades instan a la ciudadanía a hacer uso de la línea única de emergencias para que reporten este tipo de incidentes y así poder llegar a tiempo y salvar vidas. Enderson Pérez, Noticias Benevisión. Y del estado de Bolívar vamos a pasar a Yaracuy, donde tres funcionarios del Ministerio Público resultaron heridos en un accidente de tránsito en esa entidad. El choque ocurrió en la autopista centro-occidental Cimarron Andrés Sote a la altura del Jaime Cocorote en horas del mediodía cuando el chofer de la camioneta Fortuner, color verde oscuro y placas AC-977-EB perdió el control e impactó contra un árbol, ocasionando lesiones a los tripulantes del vehículo. Ellos quedaron identificados como José Briseño, quien es el conductor, Ninozca Zambrano y Carla Puente, funcionarias del Ministerio Público de Caracas y la señora Betania Briseño de Fuenmayor, madre del director nacional del Ministerio Público Ángel Fuenmayor. Todos fueron trasladados hasta el Hospital Central de San Felipe, doctor Plácido Daniel Rodríguez, donde las tres mujeres heridas pasaron a quirófanos para recibir atención médica quirúrgica, según las lesiones presentadas por cada una de ellas. Todos se mantienen en observación facultativa. Hay que destacar que estas personas se dirigían al Estado de Trujillo para participar en actividades programadas por el Ministerio Público en esa entidad. Desde el Estado de Yoracuy, reportó Joel Vargas para Noticias Benevisión. El obispo de la diócesis de San Cristóbal, Monseñor Mario Moronta, abogó por mejores salarios para los docentes venezolanos y recuperación de las escuelas para fortalecer la educación como pilar de la sociedad. A propósito del inicio del año escolar 2024-2025, Monseñor Moronta destacó la importancia del mejoramiento salarial de los maestros en el país para que den formación de calidad. Pero me parece que es injusto que quienes incluso los han preparado a ellos para ser alguien en la vida, pues no lleguen ni a la millonésima parte de lo que ellos pueden ganar. Por eso es importante a los maestros respetarlos. No es con dádivas, no es con bonos, es con un buen sueldo como hay que hacer que el maestro pueda no solamente incorporarse, sino ser maestro para crear discípulos. Del Valle Moronta agregó que urge la recuperación de las escuelas en Venezuela. Mejorar las escuelas no es solamente la infraestructura física, que puede mejorarse rápidamente, sino con la inversión en la tecnología, con la inversión también en buenas bibliotecas, en la inversión también de aquellos recursos que se necesitan para una educación. Destacó además Monseñor Mario del Valle Moronta la importancia de la unión de la iglesia y el rescate de los valores para vivir en armonía en sociedad. En Táchira, Marina Eglot, Noticias, Benevisión. Más de 40 mil dólares fueron entregados en créditos a mujeres emprendedoras en el estado de Monagas. En el acto, el gobernador Ernesto Luna destacó el papel preponderante de la mujer en la economía monaguense y que esta acción corresponde a políticas aplicadas por el gobierno central y que se replican en Monagas. Por supuesto, hemos creado el Fondo Regional para el Emprendimiento y que, bueno, ha servido para no solamente el financiamiento, sino también la formalización, capacitación, acompañamiento que hemos venido haciendo a todos los emprendedores y emprendedoras de nuestro estado de Monagas. Por eso, bueno, esta política seguimos impulsándola. Durante el año 2022 nació el fondo, continuamos esta política con Emprender Joven. Indicó que a través del emprendimiento y la microeconomía local viene creciendo la economía del país. A través de las distintas áreas de marketing, de publicidad, de mercadeo, de repostería, de distintas áreas, por supuesto, que forman parte de la actividad y la dinámica económica de nuestro estado. Y, bueno, nosotros, el gobierno regional, apoyando y potenciando este tipo de iniciativas que, por supuesto, forman parte del gran ecosistema económico que se está generando en nuestro estado. El mandatario regional informó que en los próximos días se hará entrega de una unidad de atención integral a la mujer para seguir impulsando el tema de la prevención de la salud. En Monagas, Luis Bustamante, Noticias Benevisión. El partido político Alianza del Lápiz se propone la creación de una prueba de nivelación educativa llamada Simón Rodríguez para evaluar la calidad de los estudiantes de primaria y secundaria en el país. Así lo informó Erick Onda Roa, secretario general de esa tolda política, quien precisó que la iniciativa nace ante las limitaciones de desarrollo que ha tenido el sistema educativo en los últimos años. Bueno, hagamos una prueba básica a nivel nacional, en donde nosotros podamos evaluar cómo están nuestros muchachos en lenguaje y en matemáticas. Averigüemos si nuestros muchachos hoy que están iniciando el año escolar tienen la capacidad de leer, de escribir, de desarrollar un pensamiento crítico, de realizar operaciones básicas de matemáticas y de cálculo. Para el 28 de octubre, día del natalicio de Simón Rodríguez, el llamado maestro del libertador Simón Bolívar, es la proposición como fecha que la Alianza del Lápiz le hace al Ministerio de Educación. Bien, es momento de hacer una nueva pausa, pero hasta ahora les recordamos que el código QR ya lo va a tener en su pantalla para que automáticamente usted, ahí lo tienen, con tan solo acercar su celular, lo va a escanear y automáticamente va a tener la aplicación de Benevision Play para que se mantenga mejor informado. Pero además, si quiere tener más información en su WhatsApp, aquí está el código QR para que lo escanee y tenga nuestro Fast Channel de Noticias Benevisión. La mejor información siempre al alcance de su celular. Pero usted todavía tiene más tiempo con nosotros porque aquí no se termina Noticias Benevisión. En la próxima parte, información deportiva y del mundo del entretenimiento. Ya venimos. Amigos, y vamos a continuar con más de Noticias Benevisión. Vamos a revisar las informaciones deportivas porque tenemos que la Liga Venezolana de Béisbol Profesional inició una nueva temporada este viernes y usted la vivirá por Benevisión. Este martes, la directiva de la Liga dio a conocer un importante anuncio sobre la nueva zafra. Y Gregorio Rojas se encuentra en el lugar y nos tiene más detalles. ¿Qué tal amigos? Gusto en saludarles. Tiempo de revisar información deportiva en Noticias Benevisión. Estamos en Caracas, en la rueda de prensa de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Voy a pedirle a nuestro camarógrafo, Luis Tillero, que muestre el ambiente. Precisamente hace algunos minutos finalizó la rueda de prensa, pero todavía la gente está dispuesta acá en la Castellana, en los palos grandes, para conocer las novedades de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Una temporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional que lleva nombre de Vítico Davalillo. En homenaje, en honor a Víctor Davalillo. Temporada que terminará la ronda regular el día 21 de diciembre. Los Juegos de Comodín se jugarán o se disputarán el 22 y 23 y el Run Robin iniciará el día 23 de diciembre. Hablamos con algunos de los gerentes generales de cada uno de los equipos de la Liga, de los directivos de los equipos. Esto fue lo que nos dijeron a la pantalla de Benevisión. Es un formato donde por primera vez se hace un juego solo, inaugural. Ya el día 12 arrancan todos los otros equipos en sus distintos parques, con un formato igual al del año pasado, con la diferencia que hay fechas donde se corrieron, porque la Ciudad del Caribe en México arranca el día 30, cosa que siempre estaba más o menos el día 2 de febrero, el 30 de enero, y por ende la Liga va a cambiar fecha de formato donde la temporada regular va a terminar el día 21, del 11 al 21 de diciembre. Producto de la situación de las celebraciones, tú sabes, altas celebraciones llamadas perreos, se integró al Código de Ética ya formalmente, era una norma que se había aprobado por los equipos y estaba, diríamos, paralela al Código, por supuesto regido por el procedimiento disciplinario, pero ya está en el Código de Ética como un causal de multa y un causal de suspensión. El equipo está blindado, el equipo tiene profundidad, pero eso es teoría, hay que pasar ahora a partir del sábado que empezó nuestro torneo, pasar de la teoría a la práctica, hay que salir al terreno, dar el 100% y ganar, nuestra meta es trascender y pelear por el título. Hemos tenido también incorporaciones que has visto por allí recientemente de jugadores criollos, de talentos que son prospectos, considerados prospectos en los Estados Unidos, como por ejemplo Pablo Aliendo, que probablemente sea el receptor del partido inaugural. Vamos a contar desde el principio también con Carlitos Rodríguez, que fue una pieza muy importante el año pasado y este año, por supuesto, que será de gran ayuda. Hoy precisamente la Liga Venezolana de Béisbol Profesional estrenó un nuevo diseño en su página web y también realizaron el lanzamiento de una nueva app para mejorar la experiencia del aficionado. Los umpires tendrán cámaras en las caretas para las transmisiones de televisión y además decidió instituirse para esta campaña un opening day, dando prioridad al juego destacado, al juego inaugural de la campaña y ustedes lo vivirán de hecho el 11 de octubre a través de Benevisión, junto al equipo campeón. Desde los Palos Grandes, en Caracas, Gregorio Rojas, Noticias Benevisión. Estaremos, Néstor, esperando ese 11 de octubre para una temporada que definitivamente promete y lo bueno es que este estudio está bastante acorde. ¿Por qué? Bueno, porque este estudio va reventando por los leones del Caracas, los gloriosos leones del Caracas. Qué interesante lo que nos decía Gregorio Rojas desde la rueda de prensa, desde la presentación de la Liga Venezolana de Béisbol, que los umpires ahora van a tener cámaras, es decir, va a ser todavía más objetivo la, vamos a decir, el arbitraje, ¿no? En cada juego, va a ser, va a estar muy, muy interesante. Ya Osvaldo Guillén, bueno, ya listo con los tiburones de la Guaira, vamos a ver si repiten el campeonato. En estos días iban a jugar un amistoso Caracas-Magallanes, no se pudo, se suspendió por lluvias, pero ya veremos mucho ánimo para el inicio de la nueva temporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Y por aquí, por Benevisión, y con ese mismo entusiasmo, vamos a hablar ahora de las noticias del mundo, el entretenimiento en estrellas. Y lo vamos a hacer con Karol G, quien quedó inmortalizada como una icónica estrella mundial. La colombiana posó oficialmente junto a sus dos estatuas de cera en el Museo Madame Tussauds en Estados Unidos. Las imágenes recrearon dos etapas en las que el artista brilló en diferentes escenarios a nivel mundial. El primero de ellos fue su presentación en el Festival de Música de Coachella en 2022, cuando llevó un conjunto que hizo referencia a la bandera de su país natal y además llevaba su característico cabello en color verde. Mientras que la segunda estatua de cera viste el atuendo que llevó en la grabación del video de la canción TQG que protagonizó junto a Shakira uno de los temas que la llevó a posicionarse en los primeros lugares de los listados de la música en el mundo. Y continuamos con una noticia que emociona a los fanáticos de HaHash. El dúo estadounidense volverá a Venezuela el 16 de marzo del 2025. El dúo de Hermanos esta vez se presentarán en la concha acústica de Bellomonte como parte de su nueva gira HaHash Film. La última vez que estuvieron en nuestro país fue en el año 2023, interpretando éxitos que han enamorado a sus fanáticos como Ex de Verdad, Perdón, Perdón, Lo Aprendí de Ti y mucho más. Entregar mi alma a tus brazos por confiar mi cuerpo... Taylor Swift es la artista musical más rica del mundo con un patrimonio de 1.600 millones de dólares, pero también es la más nominada de los Music Europa Award. Swift destaca en siete categorías, Mejor Artista, Mejor Artista Pop, Mejor Artista Estadounidense, Mejor Actuación en Directo, Mejores Fans y Mejor Video y Mejor Colaboración por Fortnite con Post Malone. Además de Swift, otras artistas favoritas a esta ceremonia son Ariana Grande, Billie Eilish y Sabrina Camperter, con cinco opciones en unos premios que se entregarán el 10 de noviembre en el Manchester Reino Unido. Sobre la fortuna de Taylor Swift, la revista Forbes informó que proviene principalmente de su música, especialmente por su gira de Eras Tour, que alcanzó el año pasado los mil millones de dólares y las regalías le ha reportado unos 600 millones. Con este nuevo logro, la artista de 34 años desplaza a Rihanna, que ostentaba el título de la cantante más rica desde el año 2019. Un patrimonio de 1.600 millones de dólares, nada despreciable. No, y con esta envidiable billetera hemos llegado al final de la presente emisión de Noticias Benevisión. Bueno, donde les invitamos a descargar nuestra aplicación de Benevisión Play escaneando el código QR en las tiendas de aplicaciones móviles para iOS, Android y servicios de televisión inteligente, pero también lo tiene aquí en su pantalla. Así que acerque entonces su celular y automáticamente lo va a tener. Pero además tenemos el WhatsApp. Recuerden que tenemos, ahí está ese código QR para que se mantenga mejor informado con nuestro Fast Channel en WhatsApp, con tan solo escanear el código QR. Recuerden que el aplicativo es completamente gratuito, Nelsi. Noticias Benevisión, otro nivel de la información, donde dejamos enderrar noticias para comenzar a vivirlas. Que pasen muy buenas noches y nos vemos mañana a la misma hora de siempre. Buenas noches, licenciada Oviedo. Buenas noches, amigos. Gracias por su atención.